Que nos echan, que nos echan ¿Vol de Bale? Si A ganar de Gareth Van a ganar de Gareth Recuerda al centro, Fran Vale ¿Tenemos nuevo central? El negro, ¿no? Si Si No, ala, tío Sorry Vamos a quedar de primera Buena, buena presión, buena presión Va, igual, eh Otra Ah, era para comer Vale, vale, me sirve Vale, bueno Fíjale Esto se va a hacer unos animos Bueno Joder Buena presión, gente Buenísima, acaba Chuta ahí No, chuta ahí Si tú sí, mierda Si es un hueco Y ves que la tienes bien colocada Pégale, que nunca se sabe Pasa atrás Bueno, Alex Buenísimo Bien Qué buena Buenísimo 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 Yo también, gilipollas, tío Ahí creo que si hace un toquecito más Tengo miedo En la seguridad Mira, te lo he hecho Me he hecho Dijo, José Juan, José Juan en portería, eh Tengo miedo Tengo que tener problemas Vale kleinen Buenísimo Vale, presiona, presiona Vale, Mason, tienes banda? Vale, la cambia, voy, mira, estoy bien, estoy bien Vale Bueno, buenísimo Me quedo atrás por ese caso Vamos a ver, cambia banda, Frank Vale Era más larga para Coman, pero bueno Que cojones, si le he dado Banda, cuidado banda, cuidado banda Vale, vale Vale Vale, subo un poco Nos ahorramos aquí, eh Nosotros Mierda, tío, que potra A ver, Mason, ese es tuyo, voy a pasarla Vale Vale, nuestro Cuidado, vale Tío, cooperé Tuyo Dame otra Puta madre, tío No me corto eso, tío Vénselo ahí ¿Bueno? Mira que ha vetado de atrás Vale, Mason, bueno Ah, ahí sigue por delante Vale, buena Ahí, vete Vale, nuestro, eh Me quedo atrás Buenísima Vale Vale Vale, bueno, 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 bueno Bueno, gente, estamos bien, eh Ah, no, sube más, sube más Eso es, tío Vale Vale Vale, me llego Joder, tío Vale, Fran, tuyo Banda Un plan, la banda Pasa atrás Nada Vale, bro ¿Abrirse, banda? Bien, buena Vale ¿Gol? ¡Vamos! ¡Ojo! Me sirve Me sirve, me sirve Me sirvo Un nivel de casual Me veo la caja y te quitas de la boca, tío No, no, el propio Buena gente, estamos bien, estamos bien Seguimos igual Exacto No, lo he visto, José Juan adelantado Vale En medio, en medio ¿Tenemos la parte de arriba? Medio, medio Vale, bueno Vale, salimos Eh... Aparta, gilipollas Toma, que estamos en directo Ah, ostia, perdón, perdón, perdón Vale Guarrones Ay, tío Es muy lento, mejor Medio, medio, medio Ganales Vale Tu y Eres Ganamos Me sirve Vale, entra a command Buena, va Qué buena Paso en ras Me dan pa' ser ras No, 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 entendí ese ras Puto Vale, bueno Vale Nuestra valeria Buenísimo Arnau Bien visto Subo un poco Para presionar Siempre hay dos Nuestra Bueno eso No estoy al drac Bueno si estoy A ver si quien te entra Son tan rando el tío Subo otra vez No puede Vale Joder Vale no era Mierda Nada mala suerte O sea igual No te cago el tío Venga va Bueno Ya podría haber pintado en el despeje Ya lo ves Vale Vale Bueno Bueno gente También lo ha pasado Ya cambio luego Cambio luego Cambio luego Tiene un arrojado Así Tiene un arrojado Vale 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 Vamos gente Vale 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 Vaya obstrucción tío Un poco ahí me hizo Está joder largo Si Joder Cuidado, cuidado, el segundo Vale, bueno Arnaz, prepárate, que en el 60 a lo mejor te pondré en mi banda Y yo me pondré delantero Cuidado, cuidado Vale, ven, bueno Espera para allá, que tonto Bueno, es que Mierda Suerte yo Bueno Con el Mierda, hombre Joder, tú No, 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 no Oscar, tú sí, sube Es que me joder, de verdad, tío Arriba, arriba Joder Espérate, un momentito No pasa a la gente James, cuál salió por la izquierda Tidra delantero Armado, fácil, llevando Saca al portero en los corners, toma, un poco En plan Muevelo un poco antes de esa No pasa Ah, puta madre Vale, así me defiendo ya Toma el bot Ahora esto es mío, ¿eh? Vale, cojo arriba Sí Sí Mierda, malo Nuestro, nuestro No, me da para Vale Segunda Segunda Agárala, tío Llegas Vale Y otra y otra para quedarse, centrarlo si, 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 tampoco me cansaría es que la verdad vale dale este puta, es que te jodas que se por que haces estas cosas bueno vale vale y esto será entra hijo de puta queda la una arriba por que esta el bot y centrar conmigo vale joder y 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